La Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, informó que se detectó una nueva erupción en el volcán Popocatépetl a las 12 del mediodía y 58. La agencia detalló que el humo de vapor, gas y ceniza baja alcanzó una altura de 2 kilómetros, que se está disipando hacia el oeste. La CNPC subrayó que la alerta volcánica está en nivel amarillo, fase 2. Las autoridades han pedido a la población que mantenga un radio de seguridad de 12 kilómetros y les han aconsejado que se mantengan alejados de los barrancos circundantes debido al riesgo de flujo de lodo y escombros.